Nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. El populismo con dinero es difícil, es difícil. Bueno, tienen para repartir y no es fácil explicarle al ciudadano que se está consumiendo futuro. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después te queda... cuando se acaba, se acaba, ¿no? Entonces es como escuchaba decir a una persona en un videíto que lo viralizó. Que esto es como que deseas la administración de tu casa. A tu mujer y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta. Usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Lo único que se salva en el mundo por suerte de todos estos vaivenes es el amor. Siempre hay que apostar al amor porque eso es algo permanente. Porque yo siento que después de que este virus haya pasado por Argentina, todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado. Todos tenemos que darnos cuenta lo importante que es cuidar al Estado. ¡Johnny! ¿Cuándo vamos a salir? ¡Cafina! Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque nos preguntamos durante este mes que pasó en cuarentena, enfrentando la crisis por la pandemia del coronavirus. ¿Qué hubiese pasado si gobernaba Mauricio Macri en este momento? Entonces la consigna del día, ¿para qué opinas? ¿Qué crees que hubiera pasado? Es una respuesta que no la sabemos porque es algo contrafáctico, pero hoy empieza a responderse con una carta, con un documento que publica un grupo de la derecha iberoamericana, españoles y también argentinos, sudamericanos, latinoamericanos. Están, entre otros, Mario Vargas Llosa, Mauricio Macri, un expresidente uruguayo, muchas personalidades también acá argentinas, Patricia Bulgas, Gennario Loperfio, toda la derecha iberoamericana, criticando a los gobiernos de Argentina. Por ejemplo, Alberto Fernández por las políticas que están llevando a cabo para enfrentar la pandemia. Nos empezamos a responder entonces qué hubiese hecho Macri. Nos silencian totalmente los crímenes que están generando Donald Trump y Jair Bolsonaro, tanto en Estados Unidos como en Brasil. El documento está firmado ahora, en abril de 2020. Fue realizado en Madrid y publicado aquí hoy mismo. Vamos a ver de qué estamos hablando. De esto mismo. Es una carta donde se critica el gobierno de Alberto Fernández y se afirma que avanza el populismo por el coronavirus. Una vergüenza total. Lo afirma Macri, también el periodista liberal y tuitero Roberto Cachanosky, el empresario de laboratorios Alejandro Remmers, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el negacionista Darío Loperfio y el escritor macrista Marco Zaguinis. Vamos a ver algunos fragmentos de esta carta que realmente personalmente me da vergüenza leerla. Ahí estamos viendo. Mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para rogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado. Bueno, una clara crítica a la cuarentena total, al freno a la economía, a privilegiar la salud antes que la economía, también a las medidas, al estatismo, a este keynesianismo que ellos seguramente llaman, que ven, que piden libre mercado, que siga todo como está, que no se frea la economía, como está haciendo Estados Unidos. Estamos viendo los cientos de miles de muertos que hay allí en fosas comunes, cementerios improvisados en Nueva York y también en la Brasil de Jair Bolsonaro. Este personaje criminal que ya es cuestionado y criticado por diferentes gobernadores de los estados brasileños y también corrido en costado por el poder militar. A esto se refieren sobre eso, hacen silencio y eso es lo que apoyan. Ese es el silencio de esta carta que grita muy fuerte qué hubiese pasado con algunos gobiernos de derecha en toda Iberoamérica y sobre todo acá en Argentina, qué hubiese pasado si estaría gobernando Macri en estos momentos en medio de la pandemia. Hablamos de Macri y nos acordamos claramente de este video sobre su opinión por el coronavirus. Nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, nos cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Así fue que reapareció Mauricio Macri y salieron a destrozarlo en las redes sociales. Estamos viendo ahí por este documento, volvió a hacer noticia, tal como ocurrió aquel domingo de Pascos cuando intentó empatizar con los ciudadanos. También recibió hoy fuertes críticas y fue destrozado en las redes sociales. Por otro lado, crece fuerte la interna y atención a lo que pasan juntos por el cambio. Yo al diputado Negri le tengo mucho respeto como persona, pero está inmerso en una tremenda interna que está llevando adelante el radicalismo pro que está formando parte de Juntos por el Cambio. Hay una pugna de intereses de una interna furiosa que lleva adelante el actual presidente del radicalismo que es el exgobernador de mi provincia, Alfredo Cornejo, el resto del radicalismo, porque el radicalismo que yo conozco de verdad, que conocí en el año 83, que era de los desposeídos, que no protegía los intereses de ese grupo de empresas que se apoderó de la economía de la Argentina, es decir, ese radicalismo está pugnando ahí en la Cámara. Entonces hay unos que quieren una cosa, el actual presidente del radicalismo quiere ser un socio muy fuerte del PRO, que defiende los intereses que ya sabemos, y que en los últimos dos años, y que a mí me tocó ser testigo presencial como miembro de la Cámara, las 36 leyes que se dictaron del gobierno del presidente Macri, todas favorecieron intereses a contramano del pueblo, sobre todo aquel que representa el radicalismo. Entonces cuando anoche apareció el diputado Negri haciendo una arenga de que el Congreso tiene que funcionar, me pareció algo de mal gusto. Bueno, noticia importante, se va a comenzar a testear en las estaciones de trenes y de subtes, T de coronavirus será para voluntarios, va a ser muy importante para analizar el comportamiento del COVID-19, lo cuenta Carla Bisotti, la escuchamos. El día de mañana se va a dar inicio a un estudio que se llama, preliminarmente, estudio de vigilancia sanitaria, para evaluar la proporción de personas con serología positiva para COVID, y la lógica va a ser que lo vamos a iniciar en el transporte público, en los centros donde las personas se toman el transporte público, en diferentes fases en todo el país, y vamos a iniciar en AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, y en la área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en Constitución, Retiro y Once, y mañana vamos a hacer el primer paso en la estación de Constitución, en el contexto de evaluar el protocolo de toma de muestras, para después seguir trabajando en la implementación en el resto de las estaciones, y en el resto de las jurisdicciones del país. También la Ciudad de Buenos Aires asuma a esta iniciativa. Diego Santilli nos cuenta cómo será aplicado acá en la Ciudad de Buenos Aires. Los test rápidos los vamos a utilizar para los que entren, porque todos los días estamos esperando que entren, hemos adelantado, el día de mayo estamos esperando que llegue entre mañana, pasado y domingo. Apenas tengamos test rápidos, lo primero que vamos a hacer, Antonio, es profesional de la salud. Rápidamente, son ellos los que están al frente de la pandemia, y son ellos los que tenemos que ir controlando periódicamente. Seguiremos por trabajo rápido, y ahí ya puede ser con PCR, a todo lo que es geriátricos, digamos, trabajadores de los geriátricos, este rápido, pero también después si hay alguna alerta, en los geriátricos rápidamente. Después podemos avanzar con sectores de seguridad que están al frente de la pandemia, digamos. Ese es el efecto más rápido a atacar o avanzar sobre los sectores que están al frente de la pandemia para evitar que un contagio saque de la cancha a 10, 15, 20 personas. Por otro lado, se dio el primer caso entre los trabajadores de subte. Esto está confirmado. Es un trabajador de la línea E, que dio positivo por COVID-19. El hombre se desempeñaba en el área de maestranza del turno noche. En la estación Independencia de Cerramal es el segundo hecho confirmado en un empleado del transporte público. Además, el gobierno sale a auxiliar a las obras sociales de los sindicatos. Estamos viendo ahí que el gobierno confirmó un salvataje a las obras sociales por la pandemia del coronavirus. El secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias y miembro del Consejo Directivo de la CGT, José Luis Lingeri, se refirió a la reunión que mantuvo la cúpula de la Central Obrera con la participación del Ministro de Salud y aseguró que el gobierno les confirmó que el Estado va a poner la diferencia de lo que no reciben las obras sociales y sindicales por la caída en los salarios de cada actividad. La pandemia está agravando el mercado laboral. Vamos a ver estos datos del Centro de Economía Política Argentina. Hablamos de CEPA. Estamos viendo ahí la ruptura o riesgo de ruptura de contrato laboral. Todo lo que es suspensión, es la cantidad de trabajadores. Estamos hablando de 12.000 trabajadores que corren riesgo. También el riesgo salarial, importante. El atraso de pagos, lo que es la reducción salarial o un acuerdo entre la patronal y el gremio de la reducción salarial. Estamos hablando de casi 300.000 trabajadores con ese riesgo de cobrar menos. Hay 309.672 trabajadores en riesgo. Estamos viendo ahí por sector lo que es la ruptura. Esto es importante. El más perjudicado, el de servicios, con un 58%. Le sigue la construcción con un 19%. La industria con un 14%. Importante. Eso es lo que es riesgo o ruptura. Luego lo que es reducciones salariales, el más perjudicado es la industria, con casi un 80%. Le sigue el comercio con un 11%. Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tomó notas sobre estos datos importantes y aseguró que el Estado será garante para evitar este tipo de situaciones. Lo escuchamos. Nosotros el principal esfuerzo que estamos haciendo es sostener el empleo. El Estado sacó el tema para la asistencia del trabajo de producción donde nos vamos a hacer cargo de hasta el 50% del salario con los límites de dos salarios mínimos o como piso un salario mínimo. Y eso estamos tramitando. La semana que viene probablemente ya aproximadamente se estén aceptando los pedidos de empresas que representan algo así como dos millones de trabajadores. Así que estamos haciendo todo lo que dijimos. Estamos haciendo todo lo que sea para proteger el salario de los trabajadores. Ahora, hay actividades en donde a lo mejor el daño es mayor y es probable que estén negociando suspensiones con alguna disminución del salario, alguna disminución del salario pero cuidando el salario de bolsillo. En esta situación de crisis esto es probable, pero esto no se va a poder hacer sin participación de los sindicatos y sin participación del Estado a través del mecanismo de la nalugación. Así que yo les diría a todos los trabajadores que se queden tranquilos. Estamos haciendo todo lo necesario para protegerles, tanto el mantenimiento del contrato como los ingresos. Lo único que estamos viendo es en aquellos casos donde la gente no está trabajando, o sea, en ningún caso se van a homologar modificaciones salariales de gente trabajando. O sea, que eso sería el salario. Lo único que estamos haciendo es que en aquellos casos que la empresa está cerrada, que no está trabajando y suspende a la gente, en esos casos podemos autorizar el pago de una compensación no remuneratoria que sea levemente inferior al salario. Pero no hay ninguna probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de gente trabajando. O sea, esto hay que descartarlo. O sea, el salario que está trabajando está protegido como siempre. Y cuando arranque la actividad va a seguir protegido como estuvo siempre. ¿Cuánto es uno más uno? ¿Dos o tres? Yo ya no tengo idea. Según Clarín, uno más uno es tres. Mirá. Se fue con matemáticas a marzo. Héctor Manieto, papelón de Clarín Total. Dice que cae la imagen de Cristina Kirchner en un balotage de tres. Hasta donde sabe uno, un balotage es uno contra otro. Uno más uno. Macri contra Scioli. Alberto Fernández. Macri puede ser. Macri y Cristina. Tres no puede haber nunca. Ellos dicen que en un balotage hay tres y Cristina queda abajo de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Claro, todos salieron a burlarse en redes sociales del diario que se mandó un papelón total. Para ellos un trigo son dos, básicamente. Vamos por ese lado, ¿no? Bueno, así está Clarín. Están desesperados, ¿no? La ridícula encuesta sobre Macri y Cristina que hizo explotar las redes es una nota insólita publicada por el diario Clarín. No pasó desapercibida. El matutino publicó una encuesta y asegura que Cristina está en un balotage de tres y queda debajo de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Además, uno de sus editorialistas, estrella, pifió feo al intentar pegarle a Alberto Fernández. Mirá. Sin circo, Merkel cerca al virus. La corona como líder contra el coronavirus por ahora se la lleva la jefa del gobierno alemán, dice. Pero los números marcan otra cosa. Mirá. Clarín elogia a Merkel para operar contra Alberto Fernández pero Alemania tiene más de 5.000 muertos de diferencia. Uno de los directores del diario sostuvo en una columna de opinión que Merkel se lleva a la corona como líder contra el coronavirus y aseguró que hay una sensación mundial de que el virus mostró y muestra no solo la eficacia de los sistemas de salud sino la estatura de los líderes políticos a cargo. Pero, sin embargo, lejos de ser una aproximación real los datos revelan que en el territorio alemán al miércoles 22 de abril ya hay 5.300 muertes por COVID y hasta esa fecha es el octavo a nivel mundial con más fallecimientos. La doble vara de Clarín queda marcada cuando en Argentina en la misma fecha se registraron en total 159 fallecimientos por la enfermedad. Las cifras del día 2.691.994 contagios hay en todo el mundo los muertos son 187.679 por el lado de los Estados Unidos presidida por Donald Trump 861.220 contagios son 48.274 las muertes en la Brasil de Jair Bolsonaro 45.757 contagios 2.906 muertes en Perú hay 19.250 contagios 530 muertos al día de hoy en Argentina hay 3.288 contagios 160 muertos tenemos más información claro que sigamos con 3 al toque 3 noticias que lesen el destape web.com vamos con la número 3 ahí estamos atención jubilados la ANSES prorrogó la suspensión del trámite de fe de vida decidió prorrogar la suspensión del trámite que estableció el 19 de marzo pasado de esta manera los jubilados podrán seguir cobrando sus haberes sin necesidad de seguir haciendo ese trámite ante las dificultades producto de la pandemia del coronavirus la número 2 coronavirus en Argentina Kicillof creó un fondo para asistir a los empleados municipales por la crisis tras el pedido de los intendentes bonaerenses de que provincia y nación bajen un auxilio financiero a los distritos por la caída de la recaudación el gobernador creó mediante un decreto el fondo especial de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal que en principio consta de 8 mil millones de pesos y que podrían ampliarse a 12 mil en caso de ser necesarios y la número 1 el gobierno analiza seguir la cuarentena hasta el 10 de mayo con muy pocos cambios si bien en algunas provincias y municipios con poca o no la circulación del virus se procederá a una cuarentena administrada en los principales centros urbanos los cuidados se mantendrán prácticamente sin modificaciones bueno muchísimas gracias a todos los que nos siguen día a día nos elogen en las redes gracias a todos realmente por seguir alta data en esta situación siguiendo informándose como se debe realmente hay comentarios claro que sí como siempre en nuestros programas hoy elegimos uno que es este ahí está Matías Felman nos dice teletrabajo y learning sexting y obvio sesiones virtuales en el congreso si algo necesitamos en semejante quilombo es tener los tres poderes funcionando uno de los comentarios sobre la consigna de ayer que opinabas de lo que es sesionar virtualmente en el congreso de la nación debido al debate que hay por el impuesto a las grandes riquezas que el macrismo no quiere sesionar virtualmente muchas gracias a todos por acompañarnos día a día nosotros nos vemos mañana como siempre a partir de las 18.30 esto fue una vez más y desde casa vamos que falta alta data Alberto sostiene y lo dice como si esto que te voy a contar fuera un certificado de honestidad o garantía de buena persona que ninguno de esos funcionarios tiene una cuenta en el exterior o fondos en el exterior una cuenta offshore el delito es no pagar impuestos sobre esos fondos el presidente debería saberlo Alberto reconoce que la mayoría de los que blanquearon lo reconoce en este video lo hicieron porque el sistema los obligó yo no voy a hablar de víctimas porque yo no blanqueé no blanqueé nunca porque no negrí nunca tengo una pyme soy un emprendedor soy culpable no le afané a nadie Clarín ya fue TN ya fue la nación también apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri dale like al video además dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!